Amigos, estamos nada más y nada menos que en... Radical! Estamos en el paso de aquí, estamos a punto de que se acaben las vacaciones Vamos a ver qué está haciendo la gente en estos momentos ¿Qué está haciendo la gente en estos momentos? No entiendo ¿Estará grabando como yo? ¿Estará trabajando como yo? ¡No! ¿Por qué? Porque son vacaciones, nada más yo trabajo Que estresante situación, pero bueno ¡Vámonos! ¡Acompáñenme! Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Vicente Vicente, ¿te pedí con el micrófono? Sí Oye, ¿qué estás haciendo? Ya vas a entrar a clases Sí ¿Quién? ¿Quién? El lunes ¿Quién? 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 ¿Quién está? En una matamás, no sé yo Y una vacación ¿Vienes de vacaciones? Oye, ¿y qué estás haciendo aquí o qué? ¿Con quién vienes o qué? ¿Con tu papá? Sí ¡Hola, señor! Miguel Ángel Salazar Miguel Ángel Salazar O sea, después de San Antonio Juan Alberto Pues ya nos encontramos con gente de Forania Vamos a ver qué está haciendo la gente de aquí de Victoria ¿Qué es lo que hace la gente de aquí de Victoria? Bueno, vamos a ver, no sé si está en la pantalla Esto es nada más y nada menos que Radical Otro misterio para hacer trabajar con la espalda y la cintura Hola amigos, ¿cómo están? Bien Muy bien ¿Y tú amiga? También Oye, se ve que se divierten mucho jugando ¿Con qué están jugando? No, 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 no ¿Son de aquí de Victoria? Sí Los dos ¿Son novios? Ay, mira, qué romántico ¿Cuánto llevan? No, 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 no 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 ¿En qué escuelos están? Beso Beso Besándale ¿Ahhh? ¡Ahhh! 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 ¡Más porque ustedes se me sobraron! ¡Ehhh! ¡No sé qué! ¡Me estoy jugando! ¡No, no sé! ¡Yo que los quiero! Oigan, amigos ¿Tú qué haces? ¿Trabajas? ¿Estudias? ¿Estás enamorado? No haces nada ¿Te la pasas loco? ¿Dime qué vas? No, pero me la paso una pantalla Nadie no le hace ¿En serio? ¿Y ves radical? ¡Ehhh! ¡A veces! ¡Ehhh! ¡Ehhh! A ver, amigos ¿Ustedes? ¿Por qué me haces esa cara, eh? ¿Cuál? ¿Tú? ¿Trabajas? ¿Estudias? Yo trabajo y estudio ¿En serio no lo estudias? Estoy en comercio ¿En serio? ¡Chécala! ¡Ehhh! 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 ¡Que flojera! ¿Y qué andas haciendo aquí por aquí antes de entrar a clases? Nada ¿Nada, nada? Tratando el tiempo, de relax, todo, tranquilo ¿Tú amigo? Yo estudio ¿Estudias o no lo estudias? No sé ¿En cualquiera? Evitemos momentos ¡Ay! ¿Pero también entras el lunes? Sí, entro el lunes Bueno, ni modo ¿Sólo sucede? ¿Ya uno quiere clases? Pues sí, ya sé, ni modo Bueno, siga se divertiendo Este es tu último fin de semana Antes de entrar a clases Sí ¡Adiós amigos! ¡Adiós! ¡Bye! Y esos fueron momentos Antes de entrar a clases ¡Qué estresante situación! ¡Yo no quiero! ¡Yo no quiero clases! ¡Ya renuncio a la escuela! ¡Eh! ¡La chava! ¡Ja, ja, ja! Viviendo que es un futuro ¡No! ¡Pero esto fue el exterior! Estuvimos en la Plaza del 15 Yo soy Bianca Vélez Y regresamos al estudio ¡Muah! ¡Muah!